Sí, hoy es el Día Mundial de Prevención de Suicidio. Con respecto a los grupos etarios, generalmente se ha habido una incidencia en lo que es adolescentes y adultos jóvenes. Sí, más o menos entre los 15 a los 35 años es como la mayor incidencia que hay entre intentos de suicidio y suicidios consumados. Antes sí se veía en el adulto mayor mucho más que en los jóvenes y en los jóvenes, pero ahora es más la incidencia en los jóvenes. ¿Qué han podido ver en estos meses en las escuelas con respecto a la salud mental? Bien, lo que estamos haciendo desde que se creó la dirección, que ha sido hace muy poquito, ya hace tres meses que estoy acá, y lo que nosotros buscamos es capacitar para sensibilizar también y para que se hable de lo que está pasando, se ha comenzado con capacitaciones interministeriales, con el Ministerio de Educación y con el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano, con la dirección de Niñez. Todo esto es para realmente que la gente tenga, o los gabinetistas y los trabajadores con adolescentes tengan herramientas. ¿Qué tipo de protocolo para cuando llega a haber alguna situación de algún intento de suicidio? ¿Cómo es este protocolo? Nosotros tenemos desde el Ministerio de Salud un programa, un programa provincial de prevención de suicidios con diferentes protocolos y los protocolos se van adaptando al requerimiento. En salud, después de esta capacitación, que son cuatro módulos, cuatro encuentros con los gabinetistas, vamos a armar conjuntamente un protocolo y así con todos los lugares donde nosotros vayamos a capacitar. Si pasa algo mucho más agudo, por ejemplo, que sea un intento o con una intencionalidad o un suicidio que nosotros estamos viendo que ya es inminente, lo que se hace es acudir al 911, llamar al 911, que tienen un equipo que ha sido formado por el programa de prevención de suicidios y que ellos, la verdad, que articulan bastante bien y frente a lo agudo, ellos pueden responder. Y después, si nos pasan en la casa o con un amigo o, bueno, algunos dan algún síntoma o signo, lo que nosotros recomendamos es que se acerquen a cualquier centro de salud, cualquier efector de salud, que cualquiera de los integrantes del equipo de salud puede dar apoyo y contención. Lo que buscamos es eso, no solamente un psicólogo o un psiquiatra únicamente, sino todo el equipo de salud, porque somos muchos, o sea, podemos contener desde nuestro lugar, sin la superespecialidad.